Entre cortina y cortina, los cabellos son peor, y el peinero es plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nació, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, y el peinero es plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nació.